Bueno, y la reparación de una tubería en Santa Bárbara de Heredia va a obligar a los conductores a tomar rutas alternas, pero esto no solamente trae implicaciones a nivel de las rutas que le estoy mencionando, sino también a nivel de comerciantes que pueden esperar los comercios aledaños a la zona. Se lo contamos en la siguiente nota del periodista Bernie Jiménez. Desde este lunes 15 de mayo y por los próximos cuatro meses, un tramo de la ruta 123 entre San Joaquín de Flores y Santa Bárbara de Heredia permanecerá cerrado por reparaciones en la vía. Los cierres serán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde a causa de reparaciones en el alcantarillado. En la ruta nacional 123 va a haber un cierre total de la ruta. Esto es debido a los trabajos de construcción de un alcantarillado pluvial que está desarrollando actualmente el CONAVI. Es importante aclarar a los usuarios que el cierre es para lo que es el flujo vehicular normal que transita por esta ruta, la 123. No obstante, para todos los comercios, los vecinos, los centros educativos en general, va a existir un paso regulado. Si usted debe atravesar esta vía hacia o desde San Joaquín de Flores, si usted debe atravesar esa vía hacia o desde San Joaquín de Flores, la recomendación es que tome rutas alternas, que según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se extiende desde la Casa de los Viques, recobre la oficina de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y llega hasta el mega súper de San Joaquín de Flores. Esta ruta es extremadamente transitable, pero repito, y hay que apoyar, hay que colaborar, tener paciencia. La gente critica y pide y que esto que lo otro, pero cuando nos incomodan un poquito, ya criticamos y no está bien, hay que aportar. Y si es necesario, tenemos que aguantarla. Estamos en un país que está apodrezando. Y si no aguantamos, estamos feos, porque estamos apodrezando, se ve que estamos apodrezando. Es un mal necesario, porque si bien usted lo ve, para la comunidad es un bien, porque están arreglando el agua municipal. Para los vehículos, sí, lamentablemente ocasiona un trastorno, pero es parte del día a día. O sea, prácticamente casi pasa mucha gente por aquí, por este lado, pero si la sierra, no sé cómo irán a hacer la gente en ese momento. Los trabajos se extenderán por 180 días y tendrán un costo de 1.542 millones. Durante este tiempo de reparación, las autoridades de tránsito se mantendrán direccionando el flujo vehicular y las autoridades del MOV informaron que mantendrán una coordinación con el acueducto municipal en caso de alguna reubicación del servicio. Informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario.